Antes del partido, en Meshit Yekoy, que es el barrio donde quedaba antes, el estadio. Ajá, acá estamos en el asadito de toste. Multiculturalidad. Ya un vendedor de shimmy. Un albino que vende camisetas también. Y aquí detrás está el cementerio armenio. No vamos a hacer comentarios sobre de qué manera se llenó ni nada. Acá tenemos a la hinchada sordo-muda. No sé para qué lo digo de bojito porque igual no me pueden escuchar. Delgada Tazaray, que están discutiendo. Se llevan puestos a los músicos en un acto de... De rebeldía en su estado más puro. Todos, absolutamente todos, hasta el más capo de la hinchada, saca boleto en el subte acá. Nadie se cuela. No hay levantamiento de molinete, tampoco en la cancha. Y hasta dentro del subte acá tenemos a un hombre que vende cosas... Pasa una chica con remera de la rana René. En otro orden de cosas, ¿no? Fuera de contexto. En Argentina existía esto como River, River, Pacio. El estadio más nuevo de Turquía es este. Ya está la réplica del estadio en chiquito, que es el Galatasaray Store Gigante. Acabamos de hacer unas fotos para la revista del Galatasaray. Ahí están las pantuflas de Twiggy. Twiggy es la marca que hace pantuflas en Turquía. Y este dice, Ollumine Ash. O sea, amor hasta la muerte. Y acá está la tribuna de chicas. De chicas, sí. Todas las chicas acá, espectacular esto. Sí, como pueden ver, vienen ataviadas de distintas maneras, según sus creencias. Hay mezquitas, está la autopista, y ahora entramos. Gracias. Gracias. Gracias.